La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil y se trasladó al Centro Cívico Eloy Alfaro para participar de la reunión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR. En ese centro, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió a los mandatarios participantes. Durante la reunión, se realizará la ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la UNASUR de la República de Surinam a la República Oriental del Uruguay. Mañana la Jefa de Estado partirá hacia Quito, donde se reunirá también con sus pares de la sede de la UNASUR, que se bautizó con el nombre de Néstor Kirchner. Junto a Cristina, viajaron el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, el Secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, el Gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri y el vocero presidencial, Alfredo Scocchimarro, además de una delegación de jóvenes dirigentes de agrupaciones políticas. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina